Muy buenas a todos, yo soy Joan y bienvenidos al... Sexto episodio, sexto, sexto episodio ya, de Escape Academy. Bienvenidos chicos a este nuevo, nuevo, sí, nuevísimo juego, a este nuevo episodio. En el episodio anterior nos metimos en la cafetería, nos puso Jeb una pequeña pruebecita que pasamos rápido, pero resulta que nos bebimos un batido envenenado. Bueno, el resto de la historia ya la tenéis en el vídeo anterior, por si no lo habéis visto, podéis ir a por él. A por el bote. Vamos a ir primero a la cafetería a ver qué nos dice Jeb. Está comiendo el hijo de... Vaya, él es mucho más intenso de lo que esperaba. De pequeño solo lo conocí por las noticias, nunca lo vi en persona, pero no me lo esperaba así. Supongo que eso nos enseña que las leyendas también son de carne y hueso. Pero, en cierto modo, está bien saberlo. Pues, sí, Jeb, si lo quieres ver así. Vale, ahora vamos a ir al invernadero o al laboratorio informático. Ya sin... Sin rodeos, vamos directos. A... Venga, laboratorio informático. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. A él. Qué cheto. Talentosa. Apasionada de los donuts. Increíblemente suave. La mascota más querida. Turmeric. Turmeric o Turmeric. No sé, la rata. Ahora ya no estoy para videojuegos. Hola, Turmeric. Hola, Turmeric. Ay, qué mona. Venga, él. Rata de laboratorio. Tres... Tres llaves. Veamos. Saludos, discípulo. Saludos, discípulo. Mis algoritmos han predicho que vendrías pronto a mi clase. Este ordenador es impresionante, ¿eh? Pero ni me hagas caso, que vengo de oyente. La razón de nuestra interacción es que he analizado tu rendimiento en la academia y he generado una hipótesis. Haces trampas. Las escapadas que hemos visto han sido perfectas y, por lo tanto, matemáticamente imposibles. Por desgracia, debo recomendar tu expulsión, que será inminente y bochornosa. Vaya, menudo giro de los acontecimientos. Tienes una última oportunidad para permanecer en la escuela. Si hackear los controladores de mi núcleo, quizás reconsideré la conclusión de que he llegado contigo. Reconsideré... Ah, a la que he llegado contigo. Pero a buen seguro que fracasarás. Vamos a hackear a Quanti. Que dice que hago trampas, el hijo de puta. ¡Que tengo suerte! Sí, la verdad es que he tenido suerte. ¿Esto qué es? Vale, vamos a ver. Este cuadro eléctrico habría que puentearlo. ¿Quién vive aquí? Ah, no tengo a... Vale. Ratas son escapistas por naturaleza. Mucho más eficaces que sus homólogos humanos. Sala del servidor sellada. Unas cámaras. La falta de ética no tiene cabida en la academia. Ah. Personalidad. Se ha ido la luz. Muy bien. Control láser. Se ha ido la luz. Muy bien. Monitores más viejos que yo. Conducto de electricidad. Vale. Me gusta. Construcción del cuerpo robótico. Intento fallido número 13. Échame una mano. No está en su mejor momento. Esta situación me aprieta las tuercas. El sudoku y tú. Hay que rellenar la cuadrícula con un número distinto en cada fila. Que está bien resuelto, ¿no? ¿Me estás diciendo? O hay algo... No sé. Dos tubos de electricidad. Esto es para calculadora binaria. Vale. Refrescante. Aquí no hay nada. Unos dardos. Tiene buena pinta, pero ¿cómo lo cojo? A2, B1, D4, B2, B4, B3. El sudoku. A, B. Es un A3. A1, B2. C3. Ah, no tengo moneda. Vale. Vale, vale. Turmeric. ¿Y tú te llamas Pérez? Ah. Vale. No hay señal. Vale, estoy explorando un poco todo, ¿eh? Ahí. ¿Dónde estás? Necesito a Turmeric. ¿Dónde estás, ratita? Unas monedas. ¿Dónde está la rata? Antes la he escuchado, ¿eh? ¡Mírala! ¡Ay, qué perra! No la puedo coger. Vamos a ver. Eh... Introducimos moneda. C3. Agotado. Eh... D3. Pues A3. B3. B3. Vale. Una B no puede ser. Un 1 tampoco y un 2 tampoco. Ni a nieve ni uno... A3 tampoco. Pues... C4. Claro. Claro. Muy bien. Vale. El donut... Vale. Y ahora cogemos a la rata. Muy bien. Me parece. Examinar. ¿Esto qué hay que examinar aquí? Quesitos porborientos. Eh... Vale. Vale. La rata venía. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Aquí falta un trozo de tubería. Aquí falta un trozo de tubería. Aquí falta un trozo de tubería. Ya está la electricidad puesta. ¡Buah! Triángulos. Triángulos. Madre de Dios. Vale. Una calculadora binaria. Vale. Si paso por ahí rompo la brecha de seguridad. Sistemas operativos. Vale. Debo hackear al profesor. No hay nada interesante en la tele. El escapista anguila muerta ya da en el océano. Esto está ya usado. Aquí he cogido a la rata. La he metido allí ya. ¿Qué tengo? No tengo nada. ¿Y qué me falta? Ahí arriba no puedo subir. Hola, él. Si paso ahí rompo la brecha de seguridad. Control láser. ¿Cómo se llamaba el profesor? Eh... Vale. A los dardos no puedo jugar. Esto no puedo ver nada. Círculo triángulo cuadrado. Tiene que ser todo aquí. Pues ya los ordenadores. Círculo triángulo cuadrado. Círculos triángulos cuadrados. A ver dónde podemos ver de eso. Círculos triángulos cuadrados. Esto no. Esto es un... Círculos triángulos cuadrados. Veamos, 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 veamos. Algo, algo... Esto... Sistemas operativos. Que sí, pero que no lo puedo abrir. Eh, perdón. No puedo jugar a los dardos. No, no puedo jugar a los dardos. Vale, o sea que lo próximo que... Podríamos hacer así a priori es esto. Se me ha olvidado la contraseña. ¿Nombre de la madre? ¿Nombre del perro? Perdón. Rex. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Y esto cómo sé yo? El sudoku no. La calculadora binaria tampoco. La calculadora. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me estoy quedando loquísimo Cuadrado, círculo, triángulo Cuadrado, círculo Círculo, círculo Es que no No sé, tronco No sé, no sé ¿Qué me estás contando? Es entonces igual, ¿qué he puesto? ¿Qué he puesto? ¡Ah, están todos ya! ¡Hostia! Eh, archivos El virus no lo quiero tocar Mamá De Leland Eran mamá y ¿qué más? ¿Qué más? ¡Ay, chicos! Mamá y el perro La madre está bien puesta De Leland Y el perro ¿Cómo se llama el perro? Engranaje ¡Ay, qué mono engranaje! Engranaje, ¿no? Me supondré que es engranaje Hay un engranaje por aquí Engranaje Tu contraseña Egrese Eeeh 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 C Está estero ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Insertado disquetes No tengo disquetes Sellada ¿Dónde coño Consigo un disquete? Virus Número de modelo Del objetivo Ah, esto es para hackearlo Vale Vale En disquetes Es que no No sé dónde coño Puede haber disquetes La verdad No me has perdido Que un hijo de puta El día del padre Eeeh ¿Aquí esto lo puedo abrir ya? No Sistemas operativos Los láseres están quitados Vale Esto ya sería para abrir eso Vale Vale Joan Juan Piensa ¿Qué te falta? Refrescante Sí, pero no puedo beber nada ¿O sí? No Mmm Ni idea Personalidad modelo 13 Presumido Serio Inteligente Personalidad modelo 13 13 1-1-0-1 ¿No? ¿Y eso qué es? ¿Los números que tengo que meter aquí o qué? Virus 13 ¿Qué coño? ¿Y esto me vale para aquí? Oh He sucumbido a ¡Vamos! ¡Fierta! Sala del servidor sellada Sistemas operativos Vale ¿Y ahora qué? Virus de fiebre del sábado noche Vale 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 Dos para detrás ¡Ajá, ajá, ajá! Perfecto Vale Vamos por aquí Vamos por allá ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto? A ver Realizar PCM para confirmar Protocolo de manual Aquí las palancas Desde el valor más bajo Hasta el más alto Vale Del valor más bajo Que es uno Que es este Vale El dos es Cuadrado amarillo Triángulo blanco Cuadrado amarillo Amarillo blanco ¿Qué coño? Del valor amarillo Triángulo blanco Círculo azul Del valor amarillo Triángulo blanco Círculo azul No hay ninguna de esas No hay ninguna de esas Amarillo Triángulo blanco Círculo azul Cuadrado amarillo Triángulo blanco Círculo azul Vale Azul, rojo, amarillo Eso hay Azul, rojo, amarillo Cuadrado blanco Amarillo, rojo Qué guay No hay nada Aquí no hay ningún orden Vale Aquí hay dos cuadrados amarillos Allí ninguno Triángulo blanco Ninguno Círculo azul Ninguno Yupi Triángulo blanco Círculo azul ¿Hay algo por ahí? No Y que coincidan dos La H No No, vaya E, F No E No E D C E B Vale La B No sé por qué exactamente Pero la B Muy bien A no ser que Todas tengan otro color No entiendo No entiendo Pero bueno Vale E E B D H Vale PCM ¿Qué coño es PCM? HC HC Vaya D H L Vaya Joder H G Vaya H F A H F R R Vaya D H F C Joder D H F G R Vaya Ya está Vale Ya está Por prop Ensayo error Gente Ensayo error Ensayo error Ya está Si estoy más hackeado Si es que soy buenísimo Aunque esta última ha sido ensayo error Pero bueno No pasa nada Resultado Expulsión innecesaria Gracias Quanty Gracias Quanty Vale Vale No hay nada que me haya omitido ¿No? No hay nada que ver Si es que A ver quien te pone en juicio en tel ahora No se No se Exactamente Que coño Vale pues Nueva insignia Chicos I like it Gracias por participar Parece que después de todo Si que eres Una irregularidad Estadística No obstante Esta información Resulta beneficiosa Para mis archivos Te has ganado Mi respeto Condicional Esta chatarra Tiene razón Chaval No has estado mal Y ahora Por favor Abandona el laboratorio Tengo que proseguir Con mis Ah no Y ahora Por favor Abandona el laboratorio Tengo que proseguir Con mis cálculos Perdón Me equivoco De personajes Pues nada Chicos Espero que os haya Mira Tengo aquí Ay que mora Hola Que tal Me he enamorado De la ratita Uy perdón Pues nada chicos Espero que os haya Encantado Este episodio Este que va a quedar Más cortito Vamos a ver Que nos dice Cuanti Hola Cuanti Saludos Tu actuación de antes Me ha hecho ajustar Mi algoritmo de valoración Estoy revaluando Al cuerpo estudiantil En este preciso momento Me han ordenado Formentar un entorno Que genere Escapistas sobresalientes Tengo varias ideas Para aumentar Nuestra eficiencia Por ejemplo Quedadas organizadas Para aumentar La serotonina ¿Eh? Ah Mayor presión Del agua De las duchas De los dormitorios Simuladores de angustia Para destapar A estudiantes débiles Cosas de esa índole Bye bye A ti también Vale pues Lo dicho chicos Espero que os haya Encantado Este sexto Sexto Quinto Sexto No lo sé Episodio De Escape Academy Espero que si ha sido así Dejéis vuestro like Os suscribáis Comentéis Se lo paséis A un amigo Para enseñarles Este videojuego Tan guay Este es Un youtuber Más guay Todavía Y pues Nada Espero que Que lo hayáis Pasado de locos Y que nos vemos En el siguiente video Si queréis Claro Si no queréis Pues es porque Tenéis mal gusto Nada chicos Recordad Sed felices Chao ¡Gracias!